El tema de este día, Chú Vázquez, sobre delincuencia en el país, no manejo la parte operativa de la Policía Nacional. El Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez se refirió ayer miércoles a los hechos delincuenciales que ocurren en el país y expresó que no maneja la parte operativa de la Policía Nacional, desligándose de esta manera de las acciones que toma la institución para combatir la creciente ola de pandillas y hechos delictivos que sus miembros cometen en distintos sectores del territorio nacional. Sin embargo, recalcó que se mantiene en constante comunicación con la institución del orden y que posiblemente la policía pueda dar más detalles de los esfuerzos que se están haciendo para combatir la criminalidad. Aunque dijo que trabaja para dar mejores respuestas a los casos de atracos y muertes violentas, a la vez expresó que lamentablemente esas cosas pasan y sostuvo que en la entidad que dirige están enfocados en dar la batalla. El ministro de Interior y Policía dijo que están buscando aumentar la cantidad de mujeres policías porque éstas persuaden mejor. Informó que del total de los miembros que tiene la Policía Nacional, un 20% corresponde a mujeres, pero que aspiran a aumentar el número a un 40%. Esas son las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted de que el Ministerio de Interior o del Ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez, se desliga de la parte operativa de la Policía Nacional contra la delincuencia? Vamos a ver, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted de que el Ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez Martínez, se desliga de la parte operativa de la Policía Nacional contra la delincuencia? Carolina. Mira, muchachos, estoy para... Será muchacho, no muchachos. La bato yo solo. Bueno, sí. Y a la gente que está con nosotros, sobre todo. Ahora sí. Que ve este espacio. Que son todos muchachos. Sí, y muchachas. Jóvenes, adultos, envejecientes y niños también. Tengo unas imágenes ahí para poner a la gente en contexto sobre cuál es la función del Ministerio de Interior y Policía. Este señor, en las diferentes declaraciones que da entre un momento u otro, todas desacertadas casi, aparentemente él no entiende lo que en Génesis es la institución que él dirige. ¿Cómo nace y sobre qué base se forma? Wow. Entonces, ante todo esto... Amado, ¿puedes continuar para tomar una llamada que tengo que resolver? Sí, cómo no. Bueno, hay una imagen que tú enviaste, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerla, por favor. La función del Ministerio de Interior y Policía. Ahí están las funciones. En realidad, el Ministerio de Interior y Policía es básicamente quien maneja todo el aspecto, toda la parte policía. El Ministerio de Interior y Policía es el órgano encargado de desarrollar las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana en un marco de respeto a los derechos ciudadanos, el diálogo, la concertación y la participación e inclusión ciudadana. Además, tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar, apoyar y garantizar de modo sostenible y coherente la gestión eficiente de la Policía Nacional y los cuerpos de los bomberos. Como también, de garantizar la adecuada articulación entre el gobierno central, las gobernaciones y los gobiernos locales. Es decir, que el señor Chubásquez, al parecer, digo yo, al parecer, si usted leyó conmigo lo que yo acabo de leer, al parecer olvida cuáles son las funciones que realiza el Ministerio de Interior y Policía, que es el que él dirige. Porque, indudablemente, que el Ministerio de Interior y Policía está en la obligación de manejar las políticas públicas y su ejecución. Entonces, la parte operativa le compete a Chubásquez. De eso no hay duda. Si la ley, si la norma, incluyendo la norma constitucional, lo manda a que desarrolle las políticas, entonces, además, es una especie de enlace entre esas políticas, el gobierno, las gobernaciones, los gobiernos locales, o sea, los municipios, pues, indudablemente, él tiene en su poder la condición, la calidad para dirigir, manejar todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana y, especialmente, con el cuerpo que se encarga de lograr, de garantizar la seguridad ciudadana, que es la Policía Nacional. En el lugar donde él estaba, cuando le hicieron la pregunta, se notó que Chubás no sabía un carajo de lo que le estaban preguntando. O sea, no sabía un carajo de lo que iba a responder a la pregunta que le estaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque Chubás es un tipo de político que son de los que intentan tapar el sol con un dedo. Utilizar una expresión, utilizar una oración, utilizar una serie de expresiones o una serie de oraciones que indiquen como que, bueno, lo que está pasando no es responsabilidad mía o no está pasando lo que la gente dice que está pasando. Pero eso usted lo ve, que vive dando hiperbólicas declaraciones sobre cómo ha bajado la delincuencia en los barrios que están siendo impactados por el proyecto de seguridad que el gobierno comenzó a implantar a través de su ministerio. Cuando, en realidad, los reportes que se tienen de prensa es que esos barrios, igual que los otros barrios, hay un problema de banda, hay un problema de delincuencia enorme, enorme. Lo que quiere decir, señores, que ahí está la realidad. Otro ministro más que mal nombró el presidente de la República, porque quien debió ser empático e inteligente para nombrar la gente en cada puesto que pudiera desempeñarlo de manera adecuada fue Luis Abinader. Carolina. Mira, hay otra imagen de hace unos meses atrás, donde el señor Chubasque, como decía, declaraciones desacertadas, le decía a este país, cuando le preguntaban sobre las políticas de seguridad, dice él que avanzaban, pero que él no es, está en la tabla, muchachos, pero que él no es el general de la policía. Esas son las respuestas que debe de dar un ministro. Dice él, se diseñan las políticas de seguridad, pero él no es general de la policía. Chubasque, eso fue hace unos meses, para no confundir. A usted no se le está preguntando si usted es general de la policía, a usted se le está preguntando como ministro de Interior y Policía, que como bien tú leías, amado, que queríamos poner a la gente en contexto de esa dirección, que es fundamental en todo lo que tiene que ver con la coordinación, dirección, apoyar, crear esas políticas para que el órgano de la institución de la Policía Nacional haga el trabajo que tiene que hacer. Tú no te puedes desligar, Chubas. Tu responsabilidad y el papel de ese Ministerio de Interior y Policía es fundamental para el buen funcionamiento. Es como una pata, es como una pata que si tú le quitas una mesa, si tú le quitas una pata, va a estar coja. En este caso, el rol tan importante que tiene ese ministerio que usted dirige es como dejar a la mesa con una sola pata y quitarle tres. Aparentemente, él no ha entendido la magnitud de la responsabilidad y del rol que él tiene para las garantías de la seguridad y otros temas en el país que tienen que ver con nosotros poder tener esa libertad y seguridad ciudadana. Señor Chu, evidentemente, hace unos meses, mucha gente estaba pidiendo la destitución, no sé si ustedes recuerdan eso, por el mal manejo, por las declaraciones desacertadas, por esa reforma policial que está usted, porque usted es ministro, usted pertenece a ese equipo de gente que se conformó, que no ha rendido ningunos resultados, nosotros el gobierno tampoco ha rendido, ha sido imposible para nosotros como nación poder iniciar y que tenga resultados que hayan impactado a la ciudadanía. Desde la Harley Davidson, de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora Luis Abinader y Chubas, que encabezando una institución con una importancia elevadísima, no hemos podido lograr importantes cambios y que se pueda sentir en la ciudadanía de que se está aplicando o que esas reformas hayan estado teniendo lo que se busca, mejoría en lo que es la seguridad de cada uno de nosotros, tener seguridad, tener confianza, poder sentir esa libertad de andar en las calles libremente que hace años atrás se podía hacer. Yo estaba bien, era joven, recuerdo, jovencita, adolescente, y para los años del 2000, yo recuerdo que la gente podía andar en las calles a cualquier hora de la noche, hoy no se puede hacer en nuestro país, pero no solo es eso, amados amigos televidentes, la creciente, que de ahí es que viene la pregunta que a él se le hace, la creciente o el creciente auge que hay de pandillas en el país, que aquí no se hablaba de pandillas, aquí no se hablaba de sicariato en esa magnitud, aquí a cada rato encuentran una gente que no se sabe cómo lo mataron, o muchos desaparecidos que tampoco, aquí operan bandas delincuenciales que nosotros no teníamos y que las autoridades no te hablan de eso, aquí no te hablan de manera oficial responsable del sicariato en la República Dominicana, aquí no te hablan de manera responsable, solo dan los datos de los desaparecidos, que ese es un tema que a ti te preocupa, amados, la cantidad de gente que aquí hay desaparecida, no son dos, ni cinco, ni diez, estamos hablando de mucha gente que no se puede dar al rastro, y tú no ves desde las instituciones que tienen ese rol, hacer el trabajo que deben de hacer, entonces cierro diciendo que el señor Chubasque lamentablemente no pega aún en esa institución, desde sus declaraciones hasta las ejecuciones, como alquilar un hotel por casi 500 millones de pesos por cuatro años, y decirle a este país que será el mejor centro de formación de América Latina, pero solo lo tendremos por cuatro años, señor Chubas. Bien, gracias Carolina. Yerian, buenos días. Buenos días, amados, buenos días, Carolina, a todo el equipo de producción, y gracias a la gente que, buenos días a la gente que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canalier y lo que nos van a ver a través de las redes. Cómo no, adelante con el tema. Bueno, esto es llover sobre el mojado de hace tiempo que lo habíamos advertido, de hecho, cuando yo dije que mandaron a gente sin calificación al Ministerio de Interior y Policía, creo que fueron ustedes mismos que dijeron que no era necesario, podemos buscar, tengo anotado ahí. Ustedes dijeron que no, que me había que ser gerente. Violencia, que se registra en distintos barrios, como los Tres Brazos. Hay puesto que no, hay puesto que usted tiene que estar calificado. Para usted dirigir lo que tiene que ver con la política criminal, la política pública con relación a la seguridad ciudadana, usted tiene que estar calificado. Por lo menos usted tiene que saber mínimamente, mínimamente, criminología general, mínimamente. Usted tiene que saber las causas, ¿verdad?, las principales causas que provocan la delincuencia y ver cómo usted la combate. Yo le preguntaría a Chubásquez, le preguntaría, ¿verdad?, ¿y cuántas escuelas de béisbol usted ha levantado en este país para reducir la criminalidad? Una no ha levantado. Es más, yo... Pero te va a decir que él no es Ministerio del Deporte, como él dice. Pero eso es política criminal. Y está científicamente demostrado, vayan a San Pedro, ¿por qué no van a San Pedro de Macorís? ¿A que si miden a San Pedro de Macorís el nivel de delincuencia es menor? Ah, pero los muchachos no bien están cumpliendo cinco años cuando están metidos en una academia de pelota, jugando pelota. San Pedro de Macorís es una industria del béisbol. De hecho, la mayoría de jóvenes, no sé cómo se está manejando ahora, por lo menos cuando yo dirigía el béisbol era así. La mayoría de jóvenes del país, cuando tenían la posibilidad de ir a entrenar para firma, era San Pedro que se lo llevaban. O sea, eso era una escuela, una industria. No sé cómo está ahora, porque estoy un poquito desconectado de eso. Pero, vámonos más cerca. Vámonos aquí a la escuela. Vamos a hacer un reportaje, por cierto, a la escuela de Pablo Mora. Para que ustedes vean cómo Pablo Mora, con el taekwondo, le cambia la conducta a los jóvenes. Y yo he hablado aquí de un primo mío que era insoportable. ¡Insoportable! Y ese muchacho se lo llevaron a Pablo Mora y lo convirtió en otra persona. Porque el señor, el deporte, disciplina, eso es lo primero que tú tienes que tener. Cuando tú entras a baloncesto, cuando tú entras a softball, a béisbol, a lo que sea que tú entres, lo primero que tienes que tener es disciplina y el arte también. Entonces, yo le pregunto, lo que pasa es que hay que saberlo. Si, por ejemplo, Chú diría, no, yo no soy el Ministerio de Deportes, si le pasa que tú tienes que saber que el deporte, las asociaciones, los clubes, reducen la criminalidad. Y por eso yo decía, de la comunidad del aguacate, del grupo de más de 60 jóvenes que nosotros trabajamos, si me encuentran un delincuente, uno, hoy, estamos hablando de que ese grupo dejó de funcionar en el año 2017, cuando nosotros nos retiramos hacia casa de la ciudad. Y si me encuentran un solo delincuente, hoy me voy caminando a Bajabón, a pie, descalzo. No lo van a encontrar, pues yo lo doy seguimiento. Lo conozco a todos, sé dónde están, en qué hacen. Incluyendo uno de ellos que, honestamente, me laceró ver lo que es Guachimán, pero la vida no siempre va a ser positiva para todo el mundo. Por lo tanto, no está trabajando. Me dolió verlo, pues yo le doy seguimiento, ¿verdad? Y es Guachimán. Pero nosotros, la mayoría, la mayoría, son ya profesionales, líderes de primera línea. Pero era fuerza de deporte y de seguimiento, y eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Interior y Policía. Lo que pasa es que hay que saberlo. Hay que tirar su paginita para la izquierda, Chu. Y por eso yo decía, mínimamente, el que va a estar dirigiendo la política criminal de un país, mínimamente tiene que saber de criminología general. Mínimamente. Saber cuáles son las causas. Y así sucesivamente. ¿Por qué no lo mandan? Ahí hay muchísima maestría. Lo que pasa es que para hacer maestría hay que ser profesional, y Chu no lo es. Un abogado. No, no, no es nada. No es nada. ¿Por qué no dicen el licenciado Chu Vázquez, señor Chu Vázquez, donde quiera? Cuando tú buscas el pedigree de él, igual que el señor Pepe Vila, buscan el pedigree de Pepe Vila, a ver si tiene una sola maestría o una carrera en lo que tiene que ver con investigación criminal, con manejo de política criminal. No. ¿En manos de quién estamos? Entonces, sí, repito hoy, lo repito, sí, para algunos puestos hay que estar calificado, y especialmente para los puestos que son del gobierno, que son estatales. Ahí, si usted quiere ser empresario, si usted quiere ser administrador de empresas, en su propia empresa, eso es su problema. Pero las empresas del Estado, por ejemplo, las instituciones del Estado, tienen que dirigir la gente calificada en el área. Y por eso, lamentablemente, ustedes van a ver que Chu Vázquez no va a dar pie con bola, pese a que está manejando millones y millones de pesos. Este señor, este señor, que ha sido desacertado, como decía en la mayoría de sus declaraciones, y evidentemente se nota el nivel de preparación que tiene y de lo que él tiene en las manos como institución. Señores, cuando hablamos de la criminalidad en el país, de la seguridad en el país, y de que un ministerio de interior y policía es quien debe de crear las condiciones para que esa policía nacional haga el trabajo que tiene que hacer y a este caballero le pregunten y que diga que él no es general de la policía para él saber esas informaciones, pero que también te diga, como dijo en el día de ayer, que nuevamente está en el ojo del huracán, decía las declaraciones de que él no maneja la parte operativa de la policía. Lógicamente, usted no es que está dirigiendo a los policías, a los agentes del orden. Vayan aquí, vayan allá. Señores, pero usted tiene, usted tiene un rol de seguimiento, de apoyar a ese órgano, de crear las políticas y que esas políticas se ejecuten para obtener el resultado final, que es lo que se busca, disminución de la delincuencia en el país. Pero cada vez que a este caballero se le pregunta, él no sabe nada de lo que le ande hablando o dándole boche, que él no sabe de eso, que él no es general de la policía, que él no maneja esos datos y que en unos días, como lo dice aquí, que en unos días él va a informar. O sea, tú tienes una gente que no maneja de primera mano las informaciones, las informaciones que, como órgano, instituciones que trabajan en conjunto, y él como órgano superior, por decirlo de alguna forma, este ministerio, no te pueda dar respuesta cuando se le pregunta que eso es lo que pasa con este caballero Chu. Él no puede dar respuesta cuando se le hacen preguntas en la calle. Es como si él estuviera en otra cosa que no es el Ministerio de Interior y Policía. Ante todo esto, muchachos, nosotros le estamos pidiendo eso que tú planteabas, Yerján, de esas políticas, esos impulsos y esos apoyos que se le deben de dar a nuestros jóvenes para sacarlo de las esquinas del barrio, para sacarlo de que no lleguen al punto de droga, para sacarlo de que no estén en la juca y que estén practicando, jugando fútbol, jugando béisbol, haciendo judo. ¿Yudo es que se le dice? ¿Yudo, taekwondo, karate, pero que estén en Bellas Artes, que aún con limitaciones nosotros tenemos una escuela. Bellas Artes. Hay una. ¿Qué podría nosotros estar teniendo en estos momentos? Un trabajo en conjunto de instituciones como Deporte, de Cultura, de ese mismo Ministerio de Interior y Policía, amado, de las universidades para, o sobre todo en los liceos, para esos adolescentes y jóvenes que puedan llegar ahí cuando tú tienes, y cierro este comentario diciendo, cuando tú tienes, mire, eso dígaselo a Dios, cuando usted tiene un muchacho que usted lo tiene en deportes, en artes, que esté estudiando y que usted tiene un muchacho que no está por lo menos en una de estas o no está en ninguna, tú tienes dos individuos totalmente diferentes. Mira, con una visión de la vida y un comportamiento que tú dices, qué muchachito tan bueno, en buen dominicano, cuando tú tienes el otro, lo que está pendiente en otra cosa, y en el celular, y en la muchachita, y esto y aquello, tiene un individuo que fácilmente te va a salir de las manos. Miren, hay, excusa, no sé si tú vas a decir algo, amado, miren, es importante que la gente sepa esto, los jóvenes de San Francisco, la mayoría saben, yo le voy a mencionar, déjeme ver si tengo aquí el nombre de él, para no decirle como le decíamos popularmente, por así que la gente lo conoce, yo me imagino que no se me va a sentir mal, a Juan Ventura, él está en Estados Unidos, era un entrenador de aquí, de San Francisco, de béisbol, le decíamos chichiquija, igual que Víctor Martínez, igual que a Maury Castillo, allá en la zona del aguacate, Felipe Vargas en las Guasmos, miren señores, lo que salió de la mano de estas personas, fue maravilloso, porque cuando tú dices, de un grupo, por ejemplo, de 15 jóvenes, te firman 3 y 4, que pasan a ser luego millonarios, verdad, y el estilo de vida de esa persona cambia, ninguna gente que lo firman, tú lo ves después delinquiendo, tú lo podrás beber tomando cerveza y romo, pero no delinquiendo, es muy difícil, entonces, nosotros tenemos ahí en el aguacate, Ariel Castillo, hijo de Maury Castillo, que está dando práctica gratis, a los niños, oigan eso, todas las tardes, dándole práctica a los niños, ese muchacho debería estar pago, por el ministerio de interior y policía, o por el ministerio de deporte, para qué, para que siga enseñando a más niños a jugar béisbol, y ojalá tuviéramos ahí 3 y 4 entrenadores, pero no pasa, porque aquí nadie le importa eso, qué sabe Chú, qué sabe Chú de política criminal, pregúntenle si ha leído por lo menos un libro de psicología criminal, no ha leído nada, bueno, ustedes no lo ven cuando habla, que ni siquiera habla de lo que tiene que hablar, entonces, lamentablemente, con gente como Chú, no vamos para ningún lado, pero también, no vamos para ningún lado, si la gente calificada también se convierte en político, porque miren a Ángel Hernández, que ese se está preparado en educación y se ha convertido, se está convirtiendo en un político más, porque coño, también hasta lo preparado se daña. Al final yo quiero preguntar cuántos criminólogos tiene el Ministerio de Interior y Policía, sociólogos, psicólogos, que son el personal técnico que bien puede sentarse a preparar un proyecto de política criminal o políticas focalizadas, porque también puede ser que no se haga un proyecto de política criminal en términos de macro, sino que tú puedas preparar una política para focos específicos. Aquí hay banda, pero en aquel sitio no hay, es probable que lo que tú apliques en un lado no sirva para el otro.